¡Un saludo para los pregoneros! Ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, andan dolidos, por no decir ardidos, toda esta oposición, y en particular, pues obviamente, aquí su jefe, Claudio X. González, quien, dicho sea de paso, ante esta respuesta que dio el presidente de la República a una reunión que habían tenido enfrente del Palacio Nacional, pues ardieron y lanzaron, entre comillas, una amenaza para los que son afines a esta cuarta transformación. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense ustedes, así tajantemente, se lo dice el presidente de la República, y los señores, pues se molestaron por esta respuesta. Escuchen ustedes. Miren aquí, ternuditas. Aquí enfrente, vienen con una mantita. No puedes poner la foto de la manta que saca Claudio y el que era de la Comparmex. Les prestaron ahí, los de la oposición, una manta, digo, un espacio, para tomarse una foto. La van a ver ahora, pero eso está bien, hasta lo de Frena, ¿no? Más que no aguantaron, pero se portaron bien. Vinieron aquí, vinieron aquí, instalaron sus casas de campaña y ya. O sea, no. A ver si no tienen la foto. que nos van a ganar en el 24. Si viene la revocación del mandato en marzo, ¿para qué esperan tanto tiempo? Miren. Este es. Pero no es Claudio, ¿qué es? No. Sí, el de Claudio. No. Ah, no, es otro, ¿verdad? Ese sí es nuestro. Ese sí es nuestro. ¡Paposo! Bueno, así es como el presidente de la República los exhibió. Pero, y qué bueno, como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, qué bueno que lo hagan. De hecho, hasta dicho sea de paso, en esta reunión, como ustedes pueden observar, habían invitado a Movimiento Ciudadano a ser parte de esta, pues, de esta coalición de Sí por México, para que todos vayan juntos y en el 2024, pues, puedan sacar al presidente. Pero, Castañeda los mandó a volar diciendo que, pues, ahorita lo van a escuchar. ¿Para qué se los adelanto? Sin embargo, vean ustedes, aquí se los presento. Ahí tiro, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González responden al presidente tras haberlos llamados ternuritas. Así es como los señores se sintieron ofendidos por esta situación. Y vean ustedes, aquí como dice el Salón Tesorería, el presidente exhibió una imagen en la que aparece Claudio X. González y la periodista política Beatriz Páquez, Argelia Núñez, directora del Poder Inspira Poder, quienes portan una manta con la leyenda unidad para construir un México ganador, todos para echar a Morena del Palacio. Ante esta situación, lanzan ellos, pues, obviamente, esto en la manta, decir por México, con el balcón presidencial al fondo, unidad para construir un México ganador, para todos de echar a Morena del Palacio Nacional, hoy el presidente acusó, acusó, recibo del mensaje que nadie lo dude. Miren, acuso, recibo del mensaje que nadie lo dude. Y de igual forma, el que más se ardió fue Claudio X. González, al dar este cuestionamiento, o mejor dicho, al citar esto en sus redes sociales, se sintió el señor, miren ustedes, de hecho aquí se los voy a poner más claramente, miren, porque tal parece que muchos lo tomaron como en cierta forma como una amenaza, que me anoten la lista, responden a Claudio X. González, quien amenazó con tomar nota a quienes apoyen a la Cuarta Transformación. Así tal cual, tras haber dado a conocer este tuit en sus redes sociales, miren ustedes, y la gente, pues, le contestó tajantemente. Aquí está el tuit, perdón. La llamada Cuarta, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso de lado del autoritarismo populista y destructor. Fíjense, hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o omisión, alentaron las acciones. O sea, llamando o dando un mensaje que el que pretenda seguir apoyando, se las va a ver muy mal con Claudio X. González. La respuesta de algunos personajes, vean ustedes aquí, se los pongo, fue la siguiente. Miren. A ver, sí. Recibí amenaza de Claudio X. González, como si preparara a gobernar en un régimen totalitario, dijo de manera déspota que tomará nota de todos los que apoyamos el proyecto de la Cuarta Transformación. Me pregunto si desea desaparecernos al estilo de la dictadura chilena. Mi amor con México. Le pone. Miren, Claudio X. González hace un llamado a tomar nota de todos aquellos que han apoyado la Cuarta Transformación. Si tomamos en cuenta la enorme cantidad que significa tener entre 63 y 70% de aprobación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será mejor que se sienten. Sí, mejor que se sienten a llorar. Claudio X. González llama a tomar nota de todos los que han apoyado a la Cuarta Transformación. Miren ustedes. Así, tal cual, ya ni es talín. Miren. Nos está amenazando Claudio X. González, el de la espantosa X. Claudio X. González, ¿qué nos hará? Nos va a desaparecer como lo hicieron con los 43 chicos de Ayotzinapa. Solo te recuerdo que somos más de 30 millones a los que estás amenazando. Comento. Fíjense. También aquí, Manuel Pedrero. Que Claudio X. González está tomando nota de quienes apoyamos la transformación. Apúnteme en la lista, por favor. Pues también a nosotros que nos apunten en la lista. Ahí nos sumamos. Somos bastante gente que apoyamos esta Cuarta Transformación. El ejército de Claudio X. González, que amenaza hoy con tomar nota de todos aquellos que apoyan a la Cuarta Transformación, no le alcanza el impulso que lleva para preocupar a alguien. Quiere meterle miedo al tigre, pero ese sopilote carroñero solo mueve, o mejor dicho, incita a la risa. Está muy flaco. Los que estamos tomando nota muy bien de que Claudio X. González es corrupto, que nos las debe aún y se la habremos de cobrar. Somos millones. Solo falta que llegue nuestra oportunidad y sin duda se la cobraremos. Así es como la gente también le responde a Claudio X. González por este tweet que ha lanzado, de hecho, en sus mismas redes sociales. Miren ustedes, lo abro, aquí lo cito. Que no se olvide quién con muchos millones procedentes de Estados Unidos intentó ganarle a esta transformación y fracaso. tómala. Y es que, señores, ya esta oposición, la verdad es que está bastante, pero bastante dolida, bastante preocupada, y no solamente porque están perdiendo todos sus privilegios. simplemente están siendo exhibidos y eso les está doliendo más. independientemente de esta situación, vean ustedes, porque también mexicanos contra la corrupción, que ya sabemos que en donde forma parte Claudio X. González, pues ya lanzó también este videíto, porque también están siendo atacados, bueno, no atacados, se le están quitando los privilegios, porque este tipo de asociaciones civiles en donde las empresas, pues obviamente le daban pues dinero que podían deducir, pues ya no lo van a poder tener. De hecho, no sé si ustedes recuerden, lanzamos un video, ahí nuestro compañero Francisco Nal, en donde el mismo programa, en Ciro Gómez Leiva, pues ahí su amiguito se le fue también en contra diciendo que pues que está bien, está bien esta situación que se está presentando, porque si realmente las empresas quieren ayudar, pues que lo hagan, pero que les cueste, tampoco es santo de mi devoción, pero pues ahí sí comparto un punto de vista, a favor. Vean ustedes el mensaje que lanzó ahora Mexicanos contra la Corrupción, señores, escuchen. Hola, soy María Paro Cazar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y en esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar del golpe que se ha dado a las organizaciones de la sociedad civil por parte del presidente y su coalición parlamentaria. La sociedad civil trabaja fundamentalmente en dos grandes campos, la asistencia a millones de personas en situación de vulnerabilidad que no reciben atención por parte del gobierno y que son la inmensa mayoría, y las que nos constituimos como contrapeso social a través de la vigilancia de las acciones del gobierno, la generación y divulgación de conocimiento independiente, la contribución al debate público o el activismo social para la defensa de derechos fundamentales. En todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil necesitan para su funcionamiento de donaciones, sin ellas simplemente es imposible sobrevivir. Por eso, las democracias idearon mecanismos para fomentar que las personas físicas y morales, esto es, los ciudadanos y las empresas, destinen parte de sus ingresos a sostenerlas. Ese mecanismo es la deducción de impuestos sobre las donaciones. El presidente López Obrador, sin embargo, tiene otro parecer. En lugar de hacer sinergia con ellas, ha manifestado una y otra vez su desprecio al trabajo que estas organizaciones llevan a cabo y las ha atacado sistemáticamente por todos los flancos posibles, el legal, el reputacional y el financiero. Ahora, se remata la embestida con la aprobación de la miscelánea fiscal que hará mucho más difícil su sobrevivencia, sobre todo, de aquellas organizaciones que subsisten gracias a miles de pequeños y medianos donantes. ¿Por qué? Pues porque, en opinión del presidente, apoyar a las organizaciones significa no pagar impuestos, ya que el dinero que se dona a la sociedad civil es precisamente deducible de impuestos. Pero no, no nos dejemos engañar. No se trata de evadir impuestos. Se trata de reconocer que millones de personas necesitan un apoyo que el gobierno no proporciona. Se trata también de reconocer que, según datos oficiales del propio Inegi, por cada peso que se dona a una organización de la sociedad civil, ésta le imprime un valor de 8.5 pesos que va precisamente a esos grupos vulnerables. Que se oiga claro y fuerte. Lejos de perder, el Estado gana con la labor de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué entonces nos preguntamos la embestida? El trasfondo de esta ofensiva es político. Al presidente le gusta el monopolio del poder de los apoyos para el bienestar. Todo beneficio social debe provenir directamente de su muy personal generosidad. Aunque los programas se paguen con nuestros impuestos, él quiere aparecer como el único y gran benefactor. Además, tampoco le gustan los contrapesos y una manera de anularlos es estrangulando financieramente a las organizaciones de la sociedad civil que lo fiscalizan, que exhiben los yernos de su política pública, que proponen alternativas o que muestran con datos duros el buen o mal desempeño del gobierno. Hay que decirlo con claridad, el carácter independiente de las organizaciones de la sociedad civil no nos hace adversarios políticos del gobierno. Nuestro trabajo sirve o al menos puede y debe servir para fortalecer la democracia social y por tanto a los gobiernos. Y una última palabra, la reforma recién aprobada no afecta a las personas morales, esto es, no afecta a las empresas que también hacen donaciones que nos permiten sobrevivir. Pero al presidente tampoco le gusta que los empresarios hagan labor social o que destinen recursos a la sociedad civil. Recientemente insistió que los empresarios no deberían hacer filantropía donando a causas sociales porque esa es tarea única y exclusiva del gobierno. La reforma pues, busto dividido. No, si se puede pero que les cueste, no como ya acostumbraban todos a deducir y algunos pues obviamente no digo que todos porque hay asociaciones que sirven y sirven muy bien pero hay otras que ya sabemos para qué fungen. Independientemente de ello, les vuelvo a decir la donación que se haga pero señores que cueste porque estas empresas pues hacían de las suyas aparte de que todo lo que le condonaban eh, aparte. O sea, eso es lo increíble. Uno como ciudadano pues paga todos sus impuestos y ellos ¿por qué no? ¿Por qué se creen ahora sí que la última gota en el desierto? Ese es el detalle aquí en México quiero rematar para que ustedes vean bueno aquí estaba lo del tuit lo estaba buscando pero pues aquí está miren pero bueno eh, quiero rematarlo con lo que les había dicho el coordinador de Movimiento Ciudadano eh, Clemente vean ustedes ante la petición que habían hecho Clemente Castañeda ante la petición que le había hecho así por México para ser parte de esta pues de esta de esta unión de esta coalición Escuchemos Yo creo que a todos aquellos que le quieren hacer un bien a México eh, deberíamos empezar por entender que la estrategia de polarización solamente le hace bien al régimen eh, y por lo tanto el llamado que haría Movimiento Ciudadano es a no caer en la trampa de la polarización en la que nos ha querido meter el presidente de la república eh, y que lamentablemente muchos han caído lo que México necesita es la construcción de alternativas eh, no caer en la trampa de la polarización que además repito se ha construido desde el poder ¿Cree que usted que Claudio X González no quiera salir de esa trampa y su organización sí por México y también la alianza va por México? Yo creo que lo que han hecho eh, eh, es caer en la trampa que ha tendido el poder presidencial esa trampa eh, que quiere pensar nada más en términos de polarización del país y creo que eso es un error táctico y estratégico ¿Sería un no rotundo para una alianza en el 2024? Pues es decir un no gracias por ahora en este momento claro no hay razón no hay ninguna razón para que Movimiento Ciudadano cambie eh, la posición política que ya sostuvo en el 2021 que dio extraordinarios resultados en el que podemos acreditar que somos la única organización política que creció de manera sustantiva para ahora correr una aventura que pues a mi juicio no tiene eh, consistencia y por lo tanto no tiene mucho muy bien Ciudadano en los últimos años ha ido solo en elecciones federales y nos ha ido muy bien de tal suerte que hoy pues para qué cambiar de caballo a mitad del río Saludaron muchas gracias gracias pues ahí está ya lo escucharon ustedes le dicen no gracias solitos pues nos está yendo bien no queremos acabar como está acabando ahorita el PRD y el PRI bueno en fin señores nos estamos viendo en una siguiente emisión un servidor y amigo Irvin Rodríguez que sigan pasando un agradable día nos vemos hasta la próxima recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla